¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí estoy, While We Wait Here, o como se diga. Esto es la demo, ¿vale? De estas demos que van a salir a partir de hoy en Steam, ¿vale? El Steam Next Fest, donde sacan un montón de demos, de juegos que van a presentar o juegos que van a salir dentro de poco. Si encontráis alguno interesante, ¿vale? Prómenlo en los comentarios y le echaré un vistazo a ver si subo vídeo y si está guay el juego, ¿vale? ¿Y de qué va este juego? Este juego me ha interesado bastante porque digamos que es un juego de simulación, ¿vale? De los que suelo subir yo, pero sobre un restaurante donde tenemos que servir la comida y tal, pero donde nos van a contar una historia, ¿vale? Aunque esto es la demo, vamos a ver poco, no nos van a contar toda la historia. Pero mira, os leo lo que pone en Steam porque es bastante interesante y es muy cortito. Pone, comparte la mesa y tus momentos finales con los últimos clientes que tendrás antes del fin del mundo. Está viendo así por encima lo que era el trailer y tiene buena pinta. Parece que es como un juego con gráficos antiguos. Me refiero a... como si fuera de PlayStation 2, más o menos. Ahora sabéis por qué. Vale, vamos a darle a jugar a ver qué tal está. Pese a esto a lo que me refiero que parece de Play 2, que es así como 3D pero con poca resolución. Vale, esta música hay así de tensión. Vale. ¿Por qué está al revés el control? Vale, voy a parar. No voy a leer lo que pone porque va a ser una locura. Creo que igual hay mucho texto, ¿vale? Pero el problema es que el control está al revés. O sea, arriba era abajo y abajo arriba. Vale, seguimos. Ahora sí. Vale, 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 vale. Pero estoy concordando, ellos son asesinos. Eh, esto no tiene que tomar en hora. ¿Qué más que hay que dejarme busy si no tiene mis hijos? ¿Habes ya reportado a la facta? ¿Qué, qué, 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 qué. Yo soy un tío o una tía. Ah, sí, ahora sí, ya decía yo. ¿Qué pasa? ¿No puedo moverme en plan...? Ah, pues sí, soy un tío. Vale, creo que me manejaba una chica, no sé por qué. Así que me importa porque vienes aquí, ¿sabes? O sea, está igual, ¿no? El que pille. Vale. Vale, entonces te dejo aquí el básico. Toma, tu básico. Oye, está muy guay hecho lo de servir, eh. Me gusta el sistema. Parece que sea muy espeso, pero vale. Yo soy Cliff, vale. Ahí lo tienes. ¿Qué pasa con la tele? Hola, señora. ¿Eh? ¿Me tengo que poner a ese lado? No. 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 No, no. Es definitivamente un apartamento. Se ve bastante bien, y es más cerca del centro. Es aún más barato. El único descanso es que se enfrenta a la calle, así que podría ser un poco ruido. Déjame pensar. Mmm, la casa de Gambo. Claro, esa casa necesita un poco de renovación, pero me gusta. También hay mucha mucha tierra en la parte. Siempre querías tener un pequeño jardín para plantar sus vegetales. Parece el lugar perfecto para un comienzo fresco. Así que... Acabas dejaste tu mente de ir. Estoy triste de dejar todo lo que has construido aquí. Pero, Hank... Ya sabes... Has estado sueñando sobre esto por un tiempo. Ahora... Eh... Estoy muy cansado. Ahem... Si te quedas... ¿Dónde voy a pasar mis domingos? Vamos, Hank. Me conoces todo muy bien. Necesitamos cambiar la escena. En todos modos... Esto es... ¿Hola? Ya voy, espérate que me están hablando. ¿Estas diciendo que no deberías escoger tus sueños? Solo diciendo... Estoy perdiendo... ... ... ... ... ¿Están escuchando? ¿No ves que estoy hablando aquí? Cliff... ¿Por qué siempre te dejo a la gente tratarte como esto? ¡Claro, viejo hombre! Estoy viniendo. Pero necesitas calmarse. ¿Quién crees que este hombre es? ¿Las selecciones tendrán... ...un final distinto? Este voy a saberlo. ¿Qué mierda quieres? ¿El vaso no puede ser el mismo? Joder. Si tengo aquí la botella, luego. No entiendo. Ah, sí, sí. Vale, sí. Clicar aquí. Ya está. ¿Vale? No entiendo. Ah, vale, botón derecho de dejar. No lo habéis visto, tío. Vale, el control está guay. Es raro, pero está guay. ¡Hali! No sabía que estabas en la ciudad. Un pequeño rompimiento. Estaba filmando. Realmente lo necesitaba. Y pronto te vas a ver a mí en la gran pantalla. ¿Qué te hacen hacer esta vez? ¿Una otra escena respetable? Como un extra? ¿Y? Y... todavía eres lo mismo como siempre. En realidad, he asegurado un papel liderazgo esta vez. No te preocupes a mi talento cada vez que me meto aquí. Ja, 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 ja. Oh, Mandy. No te sientes demasiado malo. Él solo está diciendo eso porque él te gustaría que te alrededor más de vez. Lo sé. Él es mi fan de número uno, en verdad. Sí. Esa es buena. Sí. Sí. Ha hecho congelador. ¿Qué hay por aquí? No, espacio a cerrar, vale ¿Algo más? ¿Esto qué es? ¿Pan? ¿Algo más? Necesito queso, no me lo voy a poner en ningún sitio Necesito queso No, no me deja coger nada Vale A ver, un segundo que me iré aquí también No hay nada que brille, vale, perfecto Patatas britas tampoco ¿Solo quiere pan y carne? ¿No podemos pegarle un tiro? A ver, gilipollas A ver, cuña está aquí para... Es aquí ¿Cómo? Al plato Vale, no se quemará esta mierda Vale Me gusta el sistema de cocina, tío Está chulo Vale ¿Qué falta? Preparar Oh Está guay, tío Me mola No, no, no No, no, no Es un poco de culo No entiendo como puedes estar con gente así en el arco No Desafortunadamente, culos como él ayudan a mantener las luces de aquí Pero si dice que no tenía pasta A tanto de hambre Ah, tengo que pedir, es verdad Me mola este sistema, tío Está muy chulo ¿Qué? ¿Qué? Me acaba de volar la cabeza Creo que va a ser de otra forma esto ¿Y este cómo coño ha entrado? No puedo hablar con él ¿Qué? 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 Los han puesto a dormir Los han puesto a dormir Pero nosotros no Ah, no, a estos dos no Ah, este sí No, aquel No entiendo nada Bueno, el que solo tengo que poner aquí ¿O cómo va la cosa? Ah, el casito ahí No sé si está bien hecho O no está bien hecho Vale, aquí tienes el plato Te falta la cerveza, loco Toma ¿Voy la cerveza? ¿La cerveza que está adentro? Sí Vale Vale, salimos Vale Toma ¿Te has comido los hamburguesa, loco? Retira los platos y todo Qué bueno, tú Hay que lavar los también Venga ¿Dónde dejo esto? Ah, coño No había ido a la caja, ¿sabes? Madre mía Nos vemos Ok ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Panqueques y café Vamos a seguir, ¿sabes? Dos panqueques Café Y tu número de teléfono Sí Cada mañana Al mismo tiempo Es cierto Y el número de teléfono Fue siempre mal Fue solo mi suerte Que tu padre Decidió me contratar Sí ¿Qué? ¿Ahora vamos a hacer la chica? ¿Qué? ¿Eres suerte ¿Qué? Quizás Dp ¿Ahora no es el momento de ir? ¿Ahora? Un poco más Un poco más Este lugar Necesita a ti ¿Qué está pasando, Dios? ¿Ahora? Como necesito a ti ¿Ahora? ¿Ahora no puedo hacerlo de eso? ¿Qué? Esto es un lugar especial ¿Quieres destruir todo? Vuelve dentro ¿Qué? O sea, significa Que si la chica se va Se destruye el mundo Solo pueden quedarse ahí Para los recuerdos What the fuck Hostia, me acaba de dejar Loquísimo Y eso sé que sabía más o menos de qué iba Pero Me ha molado un huevo, tú Me ha molado muchísimo Lo que pasa es que no tiene fecha de salida Pone 2024 y ya está, tío Fuck Pues me ha molado un huevo No sé qué opináis vosotros Pero me interesa bastante este juego Imagino que en el juego Iremos viendo la historia De las demás personas ¿Qué pasó ahí? Así que puede estar chulo el juego, la verdad Ah, mira, sí que estoy viendo que pone Múltiples finales Ah, vale, vale, vale O sea que las elecciones sí que tienen Importancia de lo que vas haciendo Hostia, vale, vale Oh, este juego puede molar mucho Puede molar mucho Bueno, pues eso, ha sido cortito La verdad que no me ha llegado ni para 20 minutos de grabación Que igual son 15 o 12 de vídeo que vais a ver A mí me ha molado mucho No sé a vosotros Ponedlo en los comentarios También acordaros de que si veis algún juego en el Steam Next Fest de Steam De las demos que van a sacar ¿Vale? Ponedmelo en los comentarios Los nombres De los que os gustaría ver Yo voy a buscar simuladores Y alguno que vea así chulo Lo que vaya bien en el canal A ver si sacan alguno Seguramente habrán algunos de terror Igual los subo también O los grabo Y los dejo para final de mes Para hacer como una semana de terror O algo así No sé, no sé ni si iría bien en el canal Pero bueno Puedo probarlo Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Si a ver si dejad un buen like Caza contra el desaparecido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!